Tupá, Nemo Maite y María, Niamandú Aguye, Nere Mijén. Tupá, Ominendive, Cuñacuera Aputepe, Jehová Zapuva, Hanemembu, Uva Marangarto Eteba, Oíndere Te Pupé, Jesús. Tupá, Su María, Eñembo Eore Lejere, Ko Baíbare, Ko Angahawk, Pa Ara, Rojo Pebe, Ko Ugu Apeariwe, Taupey Shakenak. Tupá, Nemo Maite y María, Niamandú Aguye, Nere Mijén. Tupá, Ominendive, Cuñacuera Aputepe, Jehová Zapuva, Hanemembu, Uva Marangarto Eteba, Oíndere Te Pupé, Jesús. Tupá, Su María, Eñembo Eore Lejere, Ko Baíbare, Ko Angahawk, Pa Ara, Rojo Pebe, Ko Ugu Apeariwe, Taupey Shakenak. Tupá, Nemo Maite y María, Niamandú Aguye, Nere Mijén. Tupá, Ominendive, Cuñacuera Aputepe, Jehová Zapuva, Hanemembu, Uva Marangarto Eteba, Oíndere Te Pupé, Jesús. Tupá, Su María, Eñembo Eore Lejere, Ko Baíbare, Ko Angahawk, Pa Ara, Rojo Pebe, Ko Ugu Apeariwe, Taupey Shakenak. Tupá, Nemo Maite y María, Niamandú Aguye, Nere Mijén. Tupá, Ominendive, Cuñacuera Aputepe, Jehová Zapuva, Hanemembu, Uva Marangarto Eteba, Oíndere Te Pupé, Jesús. Tupá, Su María, Eñembo Eore Lejere, Ko Baíbare, Ko Angahawk, Pa Ara, Rojo Pebe, Ko Ugu Apeariwe, Taupey Shakenak. Tupá, Nemo Maite y María, Niamandú Aguye, Nere Mijén. Tupá, Ominendive, Cuñacuera Aputepe, Jehová Zapuva, Hanemembu, Uva Marangarto Eteba, Oíndere Te Pupé, Jesús. Tupá, Su María, Eñembo Eore Lejere, Ko Baíbare, Ko Angahawk, Pa Ara, Rojo Pebe, Ko Ugu Apeariwe, Taupey Shakenak. Tupá, Nemo Maite y María, Niamandú Aguye, Nere Mijén. Tupá, Ominendive, Cuñacuera Aputepe, Jehová Zapuva, Hanemembu, Uva Marangarto Eteba, Oíndere Te Pupé, Jesús. Tupá, Su María, Eñembo Eore Lejere, Ko Baíbare, Ko Angahawk, Pa Ara, Rojo Pebe, Ko Ugu Apeariwe, Taupey Shakenak. Tupá, Nemo Maite y María, Niamandú Aguye, Nere Mijén. Tupá, Ominendive, Cuñacuera Aputepe, Jehová Zapuva, Hanemembu, Uva Marangarto Eteba, Oíndere Te Pupé, Jesús. Tupá, Su María, Eñembo Eore Lejere, Ko Baíbare, Ko Angahawk, Pa Ara, Rojo Pebe, Ko Ugu Apeariwe, Taupey Shakenak. Tupá, Nemo Maite y María, Niamandú Aguye, Nere Mijén. Tupá, Ominendive, Cuñacuera Aputepe, Jehová Zapuva, Hanemembu, Uva Marangarto Eteba, Oíndere Te Pupé, Jesús. Tupá, Su María, Eñembo Eore Lejere, Ko Baíbare, Ko Angahawk, Pa Ara, Rojo Pebe, Ko Ugu Apeariwe, Taupey Shakenak. Tupá, Nemo Maite y María, Niamandú Aguye, Nere Mijén. Tupá, Ominendive, Cuñacuera Aputepe, Jehová Zapuva, Hanemembu, Uva Marangarto Eteba, Oíndere Te Pupé, Jesús. Tupá, Su María, Eñembo Eore Lejere, Ko Baíbare, Ko Angahawk, Pa Ara, Rojo Pebe, Ko Ugu Apeariwe, Taupey Shakenak. Tupá, Nemo Maite y María, Niamandú Aguye, Nere Mijén. Tupá, Ominendive, Cuñacuera Aputepe, Jehová Zapuva, Hanemembu, Uva Marangarto Eteba, Oíndere Te Pupé, Jesús. Tupá, Su María, Eñembo Eore Lejere, Ko Baíbare, Ko Angahawk, Pa Ara, Rojo Pebe, Ko Ugu Apeariwe, Taupey Shakenak. Gracias.